No hubo nada, aquí me imagino que venía vacío. Me imagino, sí, si no hubiera lesionado, pero estar... No hay gente ni nada, yo te diría que no había nada. Pero cómo se metió ahí, o sea, está... ya la traen. ¿Qué tal? Muy buena noche a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en alerta. Nos ubicamos en este momento sobre el puente. De Bicentenario, en el carril que viene de Cabeza Olmeca hacia Boca del Río. Pues otro accidente, en donde se ve involucrado un camión de la ruta Saeta. ¿No se le ve el número, va? No le vemos el número, pero... Ahí usted puede observar. Le repetimos, el accidente es aquí sobre el puente Bicentenario. Está personal de la Guardia Nacional, que a ellos no les toca, no les compete este tramo. Pero ellos están apoyando con la vialidad. Ahí ustedes pueden observar el camión. Ruta Tequería, Boca del Río, Plaza Américas, Saeta. Se incrustó contra el barandal. Contra el barandal. Bueno, pues... Como dice el dicho, cuando no les llueve, les llovizna. Y otra vez, pues, un camión de la ruta, de la misma ruta Saeta, pues se ve involucrado en otro accidente. No vemos lesionados, según lo que nos comentan los elementos de la Guardia Nacionales, que no saben quién es el conductor. Las personas que estaban aquí, es el... Chofer de un taxi. Pero bueno, pues vea, se incrustó aquí contra el barandal, como ha pasado en otras ocasiones. Toma, ahí. ¿Está en la lámpara? ¿Sí se ve? ¿Está prendido? Pues se puede ver. Completamente abandonado el camión. Y pues, arriba de... Así quedó. Ahí regresamos con Franco. El conductor, no sabemos dónde está el conductor. El conductor, el conductor no estaba. Es lo que nos comentan, no sabemos. Ahí están nuestros compañeros. Sí, en este lugar ya se han impactado otros. La gente dice que es otro Saeta. Sí, efectivamente. Es lo que les decíamos, cuando... Cuando no les llueve, les llovizna. Y bueno, pues... Ahí está otro accidente. Otro accidente más pro... Afortunadamente, pues no vemos lesionados. Pero pues en el otro accidente, que fue una volcadura, usted sabe que hubo varios... Aquí está el bordito. Ahí está el bordo. Voy para arriba, vean. Ahí está donde quedó. Pues quedó casi en el aire. Ahí de este lado. Vean cómo quedó la unidad. Voy. Pues es otro camión, sí, de la ruta Saeta. Exactamente. Pues ahí está. El chofer, no sabemos si traía gente o no. Pero bueno, ahí quedó como... Como quedó la puerta. El conductor no está. No lo... Nos dicen los elementos de la... De la Guardia Nacional que desconocen. Cuando ellos llegaron, el carro estaba ahí abandonado. Ahí se ve cómo quedó la unidad. Aquí le toca tránsito de Veracruz. Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz son los encargados, pues, de este tramo. Es el puente Bicentenario. Es el carril que viene de la Cabeza Olmeca hacia la Boticaria. Iniciando el puente, se subió aquí en esta parte que podemos ver, este bordito. Y bueno, pues, obviamente, al llegar al tubo del barandal, pues, se estrelló. Ahí vienen y llegaron también elementos de la policía. Se ve que a lo mejor no traía pasajeros, ¿no? Porque no hay ninguno aquí. La movilización. Ahí vienen elementos de la policía. Y bueno, pues, esta es la parte que quedó más destrozada, lo que les decíamos. Vean. Ahí quedó. Y, pues, es otro saeta, así como ustedes lo comentan. Pues, yo creo que van a cerrar la calle para moverlo, porque, pues, tienen que jalarlo hacia atrás. Porque vean hasta dónde tiene incrustado el tubo. Prácticamente hasta el... Hasta el primer escalón. Y, pues, ahí se ven los boletos, la marimba. El conductor no está. A lo mejor le fue a dar aviso a... Ahí se ve. Entonces, vean. Aquí está el pavimento. Aquí están los pedazos. Y vean dónde quedó. Afortunadamente, tampoco fue más para acá. Si no hubiera acabado volcado, ¿no? Pues, ahí está la información. Ahí está el camión. Pues, ya son varios accidentes, ¿no? Ahí como ustedes lo comentan. Repetimos, aquí se subió al bordito este. Ahí se ve cómo se subió al bordo. Y, obviamente, aquí es cuando empieza el tubo de protección. Y, bueno, pues, prácticamente se le metió hasta... Hasta esta parte. Está el primer carril de este puente ocupado. Así que tomen las debidas precauciones. No hay lesionados. O, al menos, no vemos ninguno porque... Pero vean cómo quedó la unidad. Ahí se puede observar. Ahí se ve la unidad, cómo quedó. No, no trae... O sea, no le vemos número económico. La verdad es que por eso no se los decimos. Los conocemos. Pero, pues, es ruta saeta. Ahí se ve. Transporte saeta. Trae los boletos, la marimba. Inclusive, su limpiaparabrisas encendido. ¿No? Sabemos que... El conductor no sabemos dónde está. A lo mejor fue a darle aviso a sus... A sus, este... Jefes, ¿no? Del accidente. ¿O se fue? Sí, sí. No, la verdad... De hecho, los elementos de la Guardia Nacional que no... ¿Y ese por qué se paró? A lo mejor es de aquí, ¿no? No, es que... Podió bajar a todos. Ah, a lo mejor, pues... Pues bueno, está todo estrofado. Afortunadamente, le repetimos, no vemos lesionados o heridos. Solamente vemos el accidente como tal aquí en esta zona. Y le repetimos, pues, es otro saeta verde, ¿no? Que iba con dirección hacia Boca del Río. Este es el inicio del puente Bicentenario. Aquí en la zona de los límites de Veracruz y de Boca del Río. ¿Qué onda? Ahí van los otros asomándose. Ahí van los delante. Sí, el otro accidente fue el lunes, exactamente el lunes, por la mañana, a las seis y media, a las cinco y media de la mañana, seis aproximadamente, por este accidente que nos comentan ustedes, ya... Ahí está. También la misma ruta, ah, saeta verde. Bueno, pues ahí se van parando. Pues bueno, ahí está. Vean el aparatoso percance, como se empotró aquí en esta parte. Ya ha pasado en otras ocasiones que se suben a este muro, aquí como lo estamos señalando. Y obviamente, pues al llegar aquí a esta esquina empieza el tubo y con eso... Pues fue que se impactó. Sí, amigos, otra vez, otro saeta. Es lo que les decíamos, ¿no? Cuando no les llueve, lamentablemente, les llovizna. Y bueno, pues otro camión. El conductor, no sabemos dónde está. Cuando llegó el personal de la Guardia Nacional, que fueron los que... Ellos están apoyando nada más a señalizar, ¿no? A pararse ahí y abanderar, porque a ellos no les toca. Le toca al personal de tránsito y vialidad municipal de la ciudad de Veracruz. A ellos son los encargados. Pero ellos señalan que ya el conductor no estaba. Entonces, pues no saben si se fue, si fue a avisarle a alguien, si resultó lesionado también. No puede ser que resultara lesionado y se trasladó por sus propios medios a un hospital. Sí, recordemos que por el accidente pasado, el lunes, hay todavía una persona, dos. Dos personas todavía internadas. Inclusive hubo manifestaciones el pasado jueves, no, el miércoles. El pasado miércoles hubo manifestaciones. Bloqueos también, porque, bueno, pues piden que la ruta o el conductor o el dueño se haga cargo de los gastos que están realizando los familiares. Pues bueno, comparta, como siempre, un placer informarles, servirles y saludarles. El accidente, pues ya está aquí la policía naval y la policía municipal de Boca, ¿verdad? Policía estatal. Ellos son los... Les repetimos, aquí debajo del puente de la Boticaria pasó algo muy curioso... De Bicentenario, perdón. Pasa algo muy curioso. Al principio de este, con dirección... Ahora sí que la mitad del puente le toca a Veracruz. La otra mitad le toca a Boca del Río. Y los tramos que van hacia Las Vegas le toca a Tránsito del Estado de Delegación Medellín. No, si hay algún accidente, algún percance, cada uno de ellos tiene cierta jurisdicción. Y bueno, pues aquí le toca a Tránsito... Tránsito, Tránsito... Veracruz. Sí, vean cómo quedó. La verdad es que si se hubiera quedado un poquito más para acá, hubiera sido más peligroso. Pero le repetimos, no sabemos si traía gente. Aparentemente no. Pues bueno, ahí está la información. Gracias a todos. Ah, gracias a ustedes, por cierto, que nos empezaron a reportar el accidente. Gracias a ustedes que nos avisaron que estaba el percance aquí en esta zona. El puente Bicentenario. Estamos en el carril que viene de Cabeza Olmeca hacia La Boticaria. Puente Bicentenario. El camión no tiene número. Se lo debemos o no le vemos. No, no tiene número. Vaya, que se lo vayamos así, ¿no? Sí, recordemos que en el otro accidente el conductor, pues se confirmó que conducía en estado inconveniente, en el presunto estado de ebriedad, por las autoridades y por eso fue consignado ante un juez, en donde se le determinó una prisión preventiva oficiosa y también por los cargos de daños y lesiones, ¿no? Pues bueno, ahí está la información. Gracias a todos. Saludos. Como siempre, un placer informarles y saludarles. Sí, otros a ETA. Sí, otros a ETA. Ahí ya llegó tránsito. Ahí ya llegó tránsito municipal. Es lo que les decíamos, vean. Prácticamente se comió todo el tubo aquí. Allí es donde se metió. Toda esta parte. Todos los asientos. Vemos que trae boletos. A lo mejor iba en ruta, no lo sabemos, porque les repetimos, el conductor no está. Pero vean cómo quedó. Ahí se ve. Pues bueno. Gracias a todos. Ahí me va. Va, ahí me tomas. Sí, sí, sí. Va. Muy bueno. Saludos a todos. Gracias. Nos vemos. Seguimos al pendiente en el recorrido. Mahalo. Chau. Vamos. Chau. 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 Gracias.